Los juegos de rol son dañinos, en la medida que es dañina cualquier herramienta que sirva como pretexto para hacerse daño. Pero en algo que sí te ayude a sacar ese sentimiento de ira, de enojo, de frustración, de alegría también, de felicidad, de amor. No son drogas, no es una actividad ilegal y puede ser muy beneficioso, sobre todo si los padres lo están supervisando. Tiene mucho que ver, aunque hay muchos tabús alrededor de los juegos de rol, tiene mucho que ver con la amistad, con el saber trabajar en equipo, con el poder desarrollar imaginación, con el poder divertirnos, con el poder estar todos simple y sencillamente ocho horas sentados platicando, hablando y después de eso contar nuestras aventuras. La gente a veces se enajena mucho con esta onda de jugar. Hay veces que algunos chavos dejan de ir a clases por nada más estar jugando, o que se te olvida que puedes tener novia en la vida real o nada más en pura fantasía. Como que eso es también mucho el problema del juego de rol, que te clavas demasiado, te encierras, te enajenas. Aristóteles decía que el justo medio era la salud mental. Entonces es muy difícil este concepto, el justo medio, hasta dónde no me voy para acá y hasta dónde me voy para acá. El juego en sí no es patológico. Lo que hacemos es que nosotros, nuestra patología, la proyectamos en el juego. Entonces cuando tenemos deficiencias y carencias de amor o de una dinámica sana en la relación familiar, esto se manifiesta en el juego. Un juego de rol es un juego de interpretación de papeles. Las siglas que se utilizan normalmente es RPG, que viene del idioma inglés, o Play Games. La cabeza de cada jugador es un mundo y tiene muchas ideas, pero a final de cuentas son las ideas de todos y los mundos de todos combinados los que están generando lo que está ocurriendo ahí. Hoy en día es mucho más fácil encontrarte tiendas de rol, incluso en el DF ya se puede oír, digamos, yo me atrevería a decir que casi cualquier persona que esté entre un rango de 25 años para abajo ha oído hablar alguna vez de lo que es un juego de rol. En alguna manera hoy en día, bueno, ya está mucho más difundido, se pueden encontrar muchas imágenes de la mayoría de los seres fantásticos. La ciencia ficción y la fantasía han crecido enormes pasos al grado de que ya podemos ver películas completamente hechas de ciencia ficción y de fantasía. Y que empecemos a conocer lo que es un elfo, empecemos a saber lo que es un hobbit. Y que reconozcamos a un enano, que no es lo mismo un hobbit que un enano, ni lo mismo va a ser un gnomo ni un halfen. La necesidad del ser humano de representar otros personajes empieza, diría yo, cuando el primer niñito cromañón empezó a actuar que era su papá cazando al mamón. O sea, tenemos integrado en nuestra conducta, en nuestro espíritu, en nuestra condición humana, esta vena de actuación, de representación, de jugar a que éramos. La sociedad, la civilización, se basa en la representación de papeles. Esta representación de papeles empieza como juego en la infancia, cuando en el kinder juegas a los vaqueros y a los superhéroes. Y yo era la mujer maravilla, yo era el chelic y te disparaba, no es cierto, no me diste. El juego de rol lo que hace es tener una tablita de reglas con unos dados que determinan si sí le diste o no. Y no hay de que te peleas, porque hay un director de juego que dice lo que pasa, excepto. Los juegos de rol no son una habilidad que se adquiere. No, no, no. O sea, no es como saber actuar o saber jugar fútbol. No es nada para lo que te entrenes. No es simplemente sentarte a jugar a algo, a divertirte. Son el único medio, no solo de entretenimiento, sino el único medio de comunicación, la única forma de interacción en toda la historia humana, donde el emisor y el receptor crean juntos el mensaje simultáneamente. Ninguna otra forma de comunicación, ninguna otra forma de entretenimiento tiene esta cualidad. Por eso los juegos de rol son una herramienta que tiene una cantidad de posibilidades y de usos que no se han explorado como forma de arte, como forma de cultura, etcétera, etcétera. Es una sesión de juego, es una actividad para divertirse, ¿no? Donde se sienta un montón de jugadores, de los cuales uno es como un director, un narrador de la historia, un director del juego, que les cuenta un cuento a los jugadores, y cada uno de los jugadores es un personaje de fantasía que vive esta historia, la protagoniza, la altera con sus acciones. Entonces, en el juego se movilizan todas las emociones del ser humano. Tú quieres conocer a un ser humano, juega con él. Sí ha habido gente que en nombre de los juegos de rol o de elementos que encontró de los juegos de rol ha realizado crímenes, ¿no? Y crímenes de cierta magnitud. Uno muy reciente que pasó hace pocos años en España, de unos chavitos, que su juego de rol consistía en realmente ir a matar gente en la calle, ¿no? Y pues mataron a un señor y se dieron puntos de experiencia por eso y los agarró la policía y sí es un vehículo para la violencia, pero una vez más cabe aclarar que si esta violencia se manifiesta en la realidad es porque existía esa necesidad de manifestarla en la realidad anterior al juego de rol. El juego de rol sí es una herramienta peligrosa en la medida que te muestra lo que hay ahí, pero no es una herramienta peligrosa en la medida que te lo cause o que te lleve a hacerlo. Cada día los juegos empiezan a acercar un poco más a hacer obras de arte en todos los sentidos, desde las particularidades de la ilustración o de la literatura que acompaña un juego. El juego de rol generalmente se le confunde con otros tipos de juego o de juguete. Están los juegos de cartas como el Magic y el Yu-Gi-Oh! Y están, por ejemplo, los juegos de simulación como el Warhammer. No son juegos donde se esté interpretando un personaje. Desde ahí ya no son juegos de rol. También se confunde de repente los juegos de rol con el psicodrama. El juego de rol no es terapia, el psicodrama sí. El psicodrama está muy controlado, no hay azar. Es muy importante la incertidumbre para que el juego funcione, que nadie sepa lo que va a ocurrir. Y para eso se utiliza normalmente el azar, los dados. Esos pedacitos de plástico nos ayudan mucho a construir una sensación de futuro incierto. El azar se asocia con el destino. Entonces tú no tienes un control sobre tu destino. Lo importante es que cada uno de estos juegos, aunque ofrece diferentes temáticas, pueden llegar a ser mundos diferentes. Todos tienen algo muy sencillo. Hay una historia que contar y alguien que quiere vivir esa historia. Mundos para jugar en calabozos y dragones hay muchísimos. Cada mundo ofrece algo interesante, algo diferente para jugarlo. El juego de rol no tiene una caja, ni un tablero, ni es un objeto que te puedas comprar. El turista es un objeto, el ajedrez es un objeto. El juego de rol no. Las compañías que hacen juego de rol son compañías de diseñadores de juegos, de inventores de juegos, son compañías de ideas. Y luego se alían con un editorial, se imprime un libro que contiene esas reglas y lo que estás comprando es la idea. Por ejemplo, si te compras tu jueguito de detectives, es un librito que te dice cómo dirigir una aventura en la que resuelvas misterios, un librito que te dice cómo hacer un detective investigador, cómo hacer un policía, cómo hacer un criminal, un personaje con estas características. Y por esos libros, en promedio te cuesta 400, 500 pesos cada tomo. Los jugadores de rol se dividen entre los que se pueden comprar los libros y los que tenemos las fotocopias. Una aventura, por lo regular, está compuesta de varias sesiones. Una sesión es un día en el que nos reunimos a jugar, puede ser unas cuantas horas, y viéndolo de una forma sencilla es uno o dos días en la vida de nuestros héroes. Cuando pasa un mes o dos meses en esta vida, se completa una aventura. Se han logrado varios objetivos, ya a lo mejor rescataron a la princesa, salvaron al unicornio. Cuando uno corre muchas aventuras, en general ya empieza a entrar algo que se llama campaña, que es como si ponemos, por ejemplo, el Señor de los Anillos, todo el Señor de los Anillos es una campaña para destruir un anillo maldito. Y al principio no sabe ni siquiera que ese anillo es el único. Por ejemplo, la campaña más larga que yo he corrido fueron dos años de jugar cada semana. La sesión más larga que he dirigido fue una vez de estar 25 horas consecutivas sentados en torno a la mesa de juego, que nos sentamos a jugar a las 10 de la mañana y acabamos a las 11 de la mañana del día siguiente, habiéndonos parado solo para ir al baño y comer, y ya. Y fue una sola sesión, una sola aventura. La sesión de juego empieza cuando empieza a llegar la gente, cuando se empiezan a organizar, a ver, tú te vas sentando acá, tú te vas sentando acá, el director de juego seguramente le está dando los últimos toques a su sesión de hoy, que esta sesión de hoy puede estar efectivamente preparada de antemano o estar improvisada, que el director de juego lo único que tenga sea unas referencias de los personajes y de lo que ha pasado los últimos meses en el juego. El caso es que el director tiene ahí sus chunches de director de juego, detrás de su pantalla normalmente, ya está sentado el director esperando que lleguen todos, algunos todavía vienen en camino, algunos ya están empezando a poner las botanitas en platitos. El juego en sí empieza cuando todo mundo ya está sentado alrededor de la mesa, listo para empezar. En el caso de una campaña, pues se hace un recuento de lo que pasó la semana anterior o de lo que ha estado pasando, o si todos los jugadores se acuerdan perfectamente, pues entra directo a la acción, según donde se haya quedado la sesión anterior. Normalmente hay una especie de introducción, el director de juego, así sea este recuento, o así sea un prologuito cinemático, o lo que sea. El director de juego da una especie de introducción, lo que tenemos un grupo de héroes, que la campaña se ha estado tratando del combate de este grupo de héroes contra un grupo de malos que son unos magos malvados que quieren amenar el mundo, que se llaman, pongamos la orden de la serpiente. Y la sesión de hoy se trata de ver en qué se quedó el combate de la semana pasada con el último mago de la orden de la serpiente que nos estaba matando a todos en el capítulo anterior y esto se quedó muy emocionante porque nada más quedan en pie el caballero, el arquero y el bribón, que son tres estereótipos más o menos conocidos de la traducción medieval. Entonces, el director de juego pasa las hojas de personaje a todos sus jugadores y les dice al caballero, al arquero y el bribón, bueno, se acuerdan que todos los demás están caídos, ustedes son los únicos que siguen en pie, el mago blande su bastón maligno o está a punto de echarle los hechizos, les dice que nunca lograrán derrotarlo, a tratar qué van a hacer. El qué van a hacer es el momento, yo diría, más importante de los pasos de una sesión de juego. Es el punto en el que la aventura deja de estar en manos de una sola persona y se convierte en juego de error. Ya, esto está en movimiento, ya lo eché a andar, a ver qué pasa. ¿Qué van a hacer? El arquero dice, yo tiro flechas. El bribón, que es el estereotipo del ladrón, del aventurero, del héroe fuera de la ley, del rascal, dice, yo me oculto en las sombras para atacar al malo por atrás. El caballero dice, yo me lanzo al ataque. Y se resuelve tirando dados. Cada quien hace un tiro de dado a ver quién ataca primero, que es lo primero que hay que resolver. Ahora, esto es una situación de combate, pero esta misma dinámica puede ser para una conversación, puede ser para una acción de introspección espiritual o para algo como cruzar un puente. Esto de, ¿qué van a hacer? Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Pues tiran los dados a ver si lo hacen. En este caso específicamente, pues es un combate contra un hechicero, así que los tiros son de combate. Tira a ver si le pegas, tira a ver si logras esconderte a sus espaldas, tira a ver si tu flecha sale bien. Tiran, tiran, tiran. Algunos logran pegarle al mago, otros no. Finalmente terminan sus acciones. El mago contesta. Contesta según el director de juego de Sida. El director de juego de Sida. Le pegaron tal, 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 tal al mago. Es un mago malo, poderoso. Les echan unos hechizos. Estos se tiran los dados a ver qué efecto hacen los hechizos sobre los jugadores. Entonces, pongamos que uno o dos de los jugadores caen moribundos ante el poder del mago y el que queda o los que quedan ya tienen su última oportunidad de vencer al mago y tiran y, pues, depende de los tiros de dados de quien gana, ¿no? La aventura acaba cuando todos los... Esta aventura en particular, repito, esta que se trata de pelearse contra un malo, que no todos los juegos de rol se tratan de eso, ¿no? Pero esta en particular se acaba cuando ya sea todos nuestros héroes hayan caído ante el maligno poder de la orden de la serpiente o bien el mago esté derrotado y todos sean felices para siempre. Pues empieza, ya sabes, ¿no? El típico epílogo y vivieron felices para siempre, ¿no? Que aquí incluye uno de los momentos favoritos de los jugadores, sobre todo de Calagos y Dragones, que una vez más es un juego que se trata de esto, ¿no? Que es... Ya cabe la aventura, ya soy un héroe y hago más poderoso, ¿no? Gano puntos. Ya, gané mis puntos de experiencia. Al final cada quien anota los que juntó y cuando juntas cierta cantidad de puntos de experiencia llegas al siguiente nivel. Aparte de la interpretación y de tu personaje, la otra cosa importante en los juegos de rol es el compañerismo, porque casi siempre vas a jugar en grupo. Entonces, si te va mal a ti, le va mal a los demás. En el juego de rol se mueven muchas pasiones. Ya lo dice Jodorowsky, que los creadores de juegos son puertas exaltadas, lo menciona en una novela gráfica por ahí. Y todos los jugadores están viviendo una experiencia estética, están involucrados en una poesía, en una poética que están generando entre todos. Una mujer casi siempre cuida más a su personaje, trata de ser menos faroleses, menos cosas que se vean así como guau, así como que muy jaladas. Y los hombres son más jalados, ¿no? Son más como que, ah, sí, voy a aventarme desde el tercer piso, voy a dar un salto mortal, voy a caer con mis dos cuchillos, le voy a cortar la cabeza y le voy a rebanar las tripas al mismo tiempo. Los personajes que generalmente hacen los jugadores de rol son muy parecidos a ellos por razones obvias, porque uno mismo los va creando, porque pueden ser que no sean totalmente parecidos a ti, pero tienen algo de la esencia tuya, ¿no? El hecho de que tú estés actuando otras vidas de acuerdo a experiencias que no has tenido y a vivencias que no has tenido, o que has tenido y las tienes reprimidas, te ayuda mucho para tu crecimiento personal. Es importantísimo los juegos, los juegos y los cuentos. ¿Por qué? Porque a través de los cuentos, el niño va formando toda su parte ética, sin culpa, sin que se lo obligues, a través de un cuento. Lo mismo sucede con el psicodrama. En el psicodrama, los niños, al identificarse con el personaje, en ese momento, están sacando parte de su mundo interno y lo están plasmando en ese personaje que están actuando. Entonces, es un canal que te ayuda mucho a conocerte a ti mismo. Aparte de los jugadores, está el narrador o dueño del máster, que es el que por lo general sabe las aventuras, idea cuáles son los calabozos, cuáles son las trampas, y él es el que les va a poner a los aventureros cualquier cosa de obstáculo o impedimento para llegar a su objetivo primordial. El objetivo puede ser encontrar una espada, rescatar a una princesa, destruir un anillo, enfrentar a miles y miles de orcos, cirpar el mar, cualquiera. Las aventuras van siendo muy variadas. Al principio, uno corre aventuras muy sencillas porque es como novato y va aprendiendo y poco a poco se van complicando. El máster es un poco más cruel es que sí, no me gustas cómo juegas y ¡pum! Te mato. También hay jugadores sumamente malos que sí, 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 no tengo armas, voy desnudo y le grito al dragón ¡Eres puto! Y sí, obviamente encuentra su muerte prontamente. Poco a poco los jugadores van mejorando, poco a poco los dueños máster van mejorando, un poco lo del tiempo. Sí. La mecánica es esta, que sienta, cada quien tiene una hoja de personaje, una, literalmente una hoja de papel con numeritos escritos, esos numeritos definen en qué es fuerte, en qué es débil su personaje, qué le interesa, qué le gusta, cuál es su historia, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus habilidades y basado en esos numeritos, sabes qué le puedes decir qué haces al director de juego, ¿no? Si en tu hoja no dice que vuelas, no le puedes decir al director, oye, yo vuelo, o le puedes decir, yo vuelo, y el director de juego te puede decir, bueno, te caes. Esta historia se oculta de los jugadores detrás de una pantalla, literalmente, así de un objeto, normalmente de cartón, que se pone como diorama en frente de los jugadores para que no vean lo que hay por delante, ¿no? Para que realmente sea una sorpresa esta historia. Un director de juego confiable es alguien que hace su investigación, ¿no? Es alguien que si te pone una aventura en el mundo de los griegos, no los pone rubios y con casco de, con cuernitos. Tiene que ser alguien capaz de convencerte de que es una princesa en apuros, capaz de convencerte de que es el dragón y que se la va a comer, que él nada más, él es toda una multitud, capaz de convencerte que él es una tormenta, que él es un árbol, que él es el viento, que él es el río. Tiene que ser un actor de cualidades excepcionales. Un gran actor para no ser profesional. Tiene que tener una mente increíblemente veloz. Esto también es máximamente importante, ¿no? Es alguien que tiene que saber cómo reaccionar cuando los jugadores hacen algo que no había previsto. Tiene que ser alguien extremadamente culto y extremadamente dedicado en lo que se refiere a investigación y a conocimiento. Entonces, pues pensamos, ¿no? Que a lo mejor es el director de juego como figura como icono, ¿no? Es una representación de autoridad. Hay miles de juegos de rol actualmente. Hay juegos de rol que van desde poder jugar con vampiros, hombres lobos, Matrix, tipos de juego para samuráis, tipos de juego de calabozos. Incluso estaría, por ejemplo, la versión de Star Wars que juegas con jedis, tienes nave. No siempre tu ere puede llegar al objetivo. El equipo, todos los aventureros van teniendo aventuras, pero es probable que ninguno lo logre. El mayor beneficio que tiene el juego de rol es que el que lo juega se enfrenta a sí mismo, ¿no? Inevitablemente. El ejemplo, ¿no? De mi amigo patológicamente tímido, incapaz completamente de relacionarse con la gente, que siempre jugaba con un gnomo, ¿no? Con un duendecito freak feo, chistoso, que se echaba pedos y sacaba lenguas y le encantaba dar asco y era siempre así el arlequincito de humor escatológico y después de un rato de jugar ya como que se fue alivianando y empezó a hacer a los héroes guapos también y también empezó a hacer a los arqueros cool y siguió usando a sus gnomos también para divertirse. De las cualidades del juego de rol, sí, es verdad, es una herramienta didáctica inmejorable, un método increíble, un método maravilloso para enseñar historia, ¿no? te meto en el periodo histórico, quieres jugar en las cruzadas, va, eres un cruzado y pasaba esto y esto y esto, ¿no? ¿Quieres jugar en la conquista de México, pues vienes en el barco de Cortés y haces esto y esto y esto o ves venir a los, ¿no? Ponerte en el lugar histórico. También, como el juego de rol tiene relación con muchas cosas de ficción, el juego de rol promueve la lectura. Con los juegos de rol, con tal de entenderle bien a los manuales, empieza a mejorar su conocimiento del idioma, sobre todo del idioma inglés. Hay casos de padres que se han acercado a sus hijos a través del juego de rol, jugando con ellos. Cuando un ser humano ha tenido muchas carencias o muchas represiones en su vida, ¿qué pasa? Que solamente quiere jugar. Entonces, si solamente quieres jugar, hay una, hay una situación de miedo a la responsabilidad que conlleva la actitud de un adulto, ¿no? Y con los juegos de rol me he vuelto más abierta, ¿no? A relacionarme con las personas, a, no sé, a investigar sobre temas que no he investigado nunca. El juego es tan importante para el ser humano porque a través del juego el ser humano aprende, el ser humano crece. Porque anécdotas hay muchas, porque anécdotas hay miles que se ven contando. Juégalo. Participa en una partida y es la única manera de que realmente entiendas de qué se trata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.